Hola, 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 bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les quería hablar del famoso Bullet Journal, esto es un sistema que bueno, hay muchos videos por allí, tutoriales que explican sumamente bien, como funciona, que consiste, yo desde que lo descubrí, me ha encantado, siempre había querido tener una forma de organizarme, de llevar una agenda y realmente las agendas tradicionales me aburrían, cuando conocí este sistema yo dije, voy a probarlo y de verdad que me ha encantado, no he dejado de utilizarlo, me parece súper bueno, me permite también ser creativa, desestresarme, es una forma de, digamos que de vida, bueno, me encanta, hay muchos videos en que consisten, yo lo resumo en que vas a hacer una agenda según a ti te resulte, yo en este caso compré un cuaderno X que me gustó, que me gustaban las palabras que tenía, Dream, Love, Believe and Love, lo conseguí en Panamá, en 1 dólar 75 o 25 por ahí, me gustó mucho el color, me gustó que era duro y este bueno, no me gustaba mucho que era de líneas como tal, pero bueno, no habían punteadas, que son las que se utilizan normalmente para el colegio, así que bueno, me lo voy a comprar y voy a empezar, les voy a dar un breve repaso de cómo me ha ido, cuando empecé era fatal, las decoraciones eran horribles, he ido mejorando, no es que son perfectas, la perfección es lo que es creativo, me parece que no existe, he ido mejorando y cada vez me gusta más, más que el diseño, a ver si está bonita, si no está manchada, lo que me gusta es que me permite estar organizada y además me permite ser creativa y desestresada, yo estoy en una fila o esperando para entrar a clase, no tengo nada que hacer, saco mi bullet journal y empiezo a dibujar, empiezo a hacer cualquier cosa, por eso el sistema me gusta mucho, les voy a empezar a mostrar, como les digo, está horrible, pero a mí me encanta, esta fue mi primera, la primera portada, la portada la que hice, quise poner bullet journal con unas letras y que bonitas, ya no me gusta, pero bueno, así empecé, esta página la dejé para decorar y no la he hecho, este fue mi índice, donde fui colocando cada página, decoré, van a ver esto a lo largo de mi bullet journal o de mi agenda, porque me gusta ir desestresándome, ahí es donde saco un marcador, un rotulador, lo que sea y empiezo a poner cualquier cosa, el índice lo empecé y me resultó al principio, pero ya después lo dejé de usar, porque me gustan más distintas pestañitas que ya les voy a mostrar, las realizo con wachitape, ya les voy a mostrar en qué concepto, así bueno, lo primero que hice fue mi índice, hice mis banners, los banners que iba a utilizar internamente, no tenía un marcador de punta fina y así que no me quedaron, me quedaron muy bonitos, pero bueno, es mi primer bullet journal, aquí pinté mi primer, mi calendario anual, coloqué un poquito de wachi, este es el mes de junio, invertí el primer debería ser junio, después el wish list, el to do, etc. En el wish list puse lo que necesito y lo que deseo, porque para mi son dos cosas diferentes y esto no solamente es de junio, sino como que de todo, por siempre, porque siempre se acercan tus fechas de cumpleaños y te dicen, oh navidad, ay que quieres que te regale y tú dices, wow, no sé, entonces bueno, aquí yo voy anotando, me acuerdo de algo que necesito, voy y lo anoto y así sé, cuando necesite comprarme algo o me quieras regalar algo, ay que es lo que necesito de material, ven que reviso esta parte, aquí puse un to do general, aquí empecé mi mes de junio, quería siempre colocar una frase, los cumpleaños del mes y esto que está aquí me indica donde empieza cada mes, esto me parece que es mucho más rápido que estar yéndome aquí y leer el índice, el índice lo sigo haciendo pero no lo utilizo tanto como mis indicadores, junio, en junio hice mi calendario, empecé a dibujar florecitas, escogí un color, más o menos el celeste, hice una colección de frases o gratitud que iba por cada día, iba poniendo una frase, aquí está mi tracking log, mis hábitos, lo que yo quería hacer, sin embargo el haberlo hecho de esta manera no me gustaba mucho, estos son mis gastos y es que empiezan mis días de la semana, los empecé de esta manera, este fue el diseño que seleccioné, en este mes mi color seleccionado fue el azul, me gustó bastante, se veía bastante limpio y además me permitía dibujar en mis ratos limpios, aquí iban todos mis días y siempre trataba de ponerle como había estado el clima y quería empezar a pintar florecitas o matitas, así hice todo el mes de junio, aquí tengo un apartado de ideas, aquí tengo mi future love, que el future love para las que no saben es, como tú vas haciendo mes a mes, en el future love tú no sabes, todavía no has hecho, por ejemplo yo aquí estoy terminando octubre, no tengo todavía noviembre, entonces como yo no sé que voy a poner allá, lo que yo sé que tengo que hacer, yo lo anoto en este registro futuro, cuando empiece noviembre yo sé que tengo algunas actividades por acomodar en los días, por ejemplo tengo de esparasitar a mi perrito, comprar un boleto y hacer otra actividad, y en diciembre también tengo y así empecé, yo empecé en junio, entonces hice mi future love de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, después empezó mi mes de julio, ya empiezo un poco más colorido, empecé a diseñar, a pintar un poquito más, este es mi mes vista, donde yo voy poniendo las cosas más importantes que, o que voy a hacer en el mes, o cuando ya las hice las registro para ubicarlas rápidamente, y no tener que irme a cada uno de los días, sigo manteniendo mis hábitos o mi tracking love, no se fijen mucho en como pinté las letras, todas me salieron en todos los meses, era una locura, pero bueno lo importante para mi era practicar, y lo más importante de todo esto es poder llevar el registro de mis hábitos o aquellas cosas que yo le quiero dar seguimiento a lo largo del mes, y este sistema, esta parte de esta colección me encanta, me ha funcionado muy bien y la he mantenido a lo largo de todos los meses, después mis gastos, después mi todo, y empezaron los meses, para el mes de julio, mi color iba a ser el verde, también con muchas hojas, y utilicé algunos sellitos para poner los días, y los números de los días, pero no me gustó mucho, pero sin embargo seguí a lo largo de todo el mes, de esa misma manera, aquí tengo unos artículos varios, aquí estaba una colección que yo quería, perdón, unas colecciones de unas ventas de artículos, unos envíos, estoy haciendo y registro lo que envío, y aquí tenía una colección de estudiar inglés, quería estudiarme palabras todos los días, y esto es lo que digo, estoy en clase y empiezo a, saco un marcador y empiezo a dibujar, me encanta. Pues empecé agosto, agosto el color era rosado, entonces utilicé un sellito, unas letricas ahí más o menos, y mi mes vista, mi tracking log, mis hábitos, también me va muy bien con esta actividad, la hago siempre, no la paro, mis gastos, y gastos fijos, to do, y ya aquí empecé como a decorar, dejo páginas intermedias y empiezo a decorar porque quiero aprender la parte de lettering, hacer un poquito más de diseño, me pongo a hacer florecita, y este fue mi mes de agosto, no me gustó mucho tampoco, pero poco a poco la idea es ir mejorando, lo bueno del bullet journal es que tú haces un mes y en el siguiente mes decides que te gustó o que no te gustó y que vas a cambiar, entonces bueno, aquí al final del mes hice un arreglo de palabras que me definieron ese mes, y bueno, yo empecé a hacerlo con marcadores, este es mi colección de youtube y algunas cositas del canal, esto también es del canal, y empezó mi mes de septiembre, fíjense que también definí un color, hice mi calendario vista, mi tracking log, mis gastos, y aquí mi día lo definí en colores rosados con verde, este también me gustó mucho, quedó muy limpio, y por ahí me permite saber qué hice, como les dije, dejo páginas para hacer alguna que otra práctica de lettering, de letras o frases que me gustan, esto es una colección específica para una búsqueda que estoy haciendo, entonces identifico la búsqueda y cada tipo de raya es una mimical, ideas para bullet journal que voy viendo en internet y las voy anotando para ver si las voy a agregar en mi siguiente mes y también algunos dibujitos, esta es una colección que es lo que me define de la A a la Z, me ha gustado mucho y bueno, no sé si la haga por mes, pero la quise hacer, la decoré con un poquito de guache y algunas florecitas, esto es una página que quiero decorar, y empieza mi mes de octubre, para mi mes de octubre quería hacerlo otoñal, también empiezo con la decoración del mes y el calendario del mes, ya aquí me compré los rotuladores de tombo para practicar un poquito de lettering y he estado intentando, sin embargo las hojitas las hice con cualquier marcador que tenía y el nombre y esto siempre se a practicar, mi tracking log, aquí me falta llenar esta parte, pero lo hago casi que un día sí y un día no, me va súper bien, mantengo mis hábitos y voy agregando algunos, aquellos que ya veo de que me van súper, no los voy a repetir el próximo mes, sino que dejo los que quiero darles seguimiento, mis gastos, el todo del mes de agosto, de octubre, estoy llevando un registro de mis redes sociales, esta es la misma búsqueda que tenía en el mes de septiembre, también todo diseñado tipo otoñal, estas fueron mis páginas al mes, aquí sigo practicando un poquito de lettering, ya voy muchísimo mejor, si miramos esto, si miramos esto, a como voy aquí, de verdad que me siento muy feliz porque estoy mejorando y esa era la idea, en el mes de octubre agregue esta mandala que se llama Mood Mandala, Mood Mandala me permite registrar mi estado anímico diario, entonces empecé dibujando, de estos pueden buscar en internet, en Pinterest, en Youtube, hay bastantes videos con la Mood Mandala, Mood es estado anímico representado de una mandala, y bueno, día a día voy pintando un color que representa mi estado anímico, estos fueron los que yo seleccioné y bueno, voy por acá, esta parte me encantó, esta va a ser una colección que voy a ir dejando siempre en los meses siguientes, aquí fue un mini taller que fui de lettering, horrible, no aprendí nada, ya yo sabía lo que me dieron allí, y bueno, sigo haciendo paginitas decoradas, intentando aprender sombras, etcétera, ya, me falta, en este cuaderno me va a alcanzar para hacer noviembre y diciembre, pero bueno, en resumidas cuentas, lo que les quería comentar es mi anime de Unibullet Journal, me ha gustado, y es un sistema que lo recomiendo a cualquier persona que quiera estar un poquito más ordenado, estas, estas como les comenté, las hago con guachete, lo que me permiten es saber el mes, por ejemplo, este junio, yo empecé en junio, julio, agosto, septiembre y octubre, yo abro aquí y empiezo mi mes de octubre, abro aquí y empiezo mi mes de septiembre, agosto, julio y junio, bueno, junio, y estas que van acá, estas que van acá en esta esquina, son las colecciones principales, a ver, esta es YouTube, entonces yo sé que es Ideas, a los Futurelog, aquí empieza una colección de estudios, aquí, esta es YouTube, y esta es lo que me define de la A la Z, esta parte de verdad que me gustó muchísimo, esta idea creo que la voy a mantener en el próximo Google Journal, más que el índice, me parece bien, pero le doy más utilidad a mis tiritas allí afuera, bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les guste, si tienen algún comentario me lo dejen saber en la cajita de acá abajo, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, estoy subiendo videos, por lo menos semanal, si quieren saber alguna técnica, y están a mi alcance, con gusto se las preparo, espero les guste y hasta la próxima. ¡Gracias!